...mostrarnos del Fresh Market. A ver, estamos contigo, Bella. Así es, Cuquita, como comentábamos hace unos minutos, hoy se renueva este Devoto Fresh Market de Portones Shopping, que la verdad está increíble, una calidez, una experiencia única para los clientes. Quien nos acompaña es Guillermo, el director general de Devoto. Muchas gracias por recibirnos en un día tan especial. Bueno, muchas gracias, sí. Estamos muy felices, porque, bueno, después de muchos meses estamos reinaugurando nuestro Fresh Market de Devoto Portones. Que, bueno, que tiene un montón de novedades para los clientes, un montón de soluciones, de propuestas nuevas, que esperamos que nos acompañen. Hemos instrumentado todo un programa de soluciones en la parte de gastronomía, de comida, productos saludables. También hemos reinaugurado todo lo que es nuestro bar, para que la gente pueda disfrutar de lo que compra en el mismo. Y, además, estamos ampliando nuestro home, que es todo un concepto que tenemos y que nos va a permitir, y le va a permitir a los clientes poder decorar sus hogares y a hacerlo mucho más lindo de lo que hoy en día somos. Que es muy moderno el concepto que tiene y muy trabajado. Es muy moderno, está muy en línea a lo que son las tendencias hoy en día de diseño y de decoración. Y, por supuesto, hay todo un trabajo de mucho tiempo que tiene la empresa, la marca, desde lo que fue el home de Punta del Este de hace muchos años. Bueno, la evolución es esto. Así que estamos uniendo esos dos mundos, el Fresh Market con el home, con los productos de consumo masivo, para esta nueva experiencia de compra. ¿A qué se debe la renovación? ¿Creen que hay una necesidad por parte de los clientes? Absolutamente. Permanentemente los clientes están demandándonos que cambiemos la forma de entregarle los productos, los servicios. Están buscando muchas más soluciones, muchos más productos saludables, muchos más elementos de design y de decoración para su hogar. Y nosotros intentamos hacer básicamente eso con nuestros supermercados, que ellos se sientan cómodos en el modelo de compra, en el proceso de compra y que puedan disfrutar de estar comprando en Devoto. ¿Cambia un poco la estructura del supermercado? Totalmente. No va a haber más góndolas tan estructuradas, tan altas. Hay mucho autoservicio. La gente, por ejemplo, puede comprar productos del Salad Bar y armar su propia ensalada, elige su decoración. Además, puede comprar también por otros medios, como el medio digital. O sea, hoy en día el cliente cambia permanentemente su modo de comprar y el rol nuestro es permanentemente acompañarlo en ese proceso. ¿Y ustedes también adaptaron el horario? El horario se adaptó. Este local abre muy temprano para lo que son las madres aquí de Carrasco, que llevan a sus hijos al colegio para que puedan venir acá a buscar los productos a primera hora de la mañana. Y tiene un horario hasta las 22 horas como el shopping. Así que en ese sentido también nos vamos acomodando a lo que es la necesidad de los clientes. Bueno, y ustedes acompañan mucho la alimentación saludable. Están trabajando hace ya mucho tiempo con este cambio, con este nuevo concepto. ¿Por qué la apoyan? Primero, el grupo tiene un programa hace muchos años. Eso es una tendencia, es una necesidad. Y nosotros queremos ser en eso punta de lanza, vanguardistas y estar siempre entregándole a los clientes las mejores soluciones en esa categoría porque hay una demanda muy concreta y una necesidad muy puntual de muchísima gente de que los supermercados logremos adaptar nuestra oferta a esa necesidad. ¿El Fresh Market para ustedes implica una solución para el consumidor? Es básicamente una solución. Es un modelo donde tenés muchas soluciones para los clientes, mucha comida pronta, mucha entrega de mercadería para que básicamente el cliente pueda mejorar su proceso de compra y tener una vida de alguna manera mucho más saludable. Y aparte de las góndolas, mucho más lindas, más amigables. Es más moderno, permite mayor interacción, permite que el producto luzca más. Acá la idea es que lo que tiene que lucir es el producto. Tiene que verse la mercadería, el cliente tiene que poder interactuar. Hay muchas zonas donde el cliente va a poder degustar productos para saber qué es lo que está comprando y que haya un contacto mucho más directo entre lo que es el producto y el cliente. De eso es el Fresh Market. Se democratiza el acceso a los productos de una forma muy fácil y muy moderna. ¿Y se ven los clientes, digamos, la aceptación, la felicidad de que el supermercado esté teniendo este cambio? Generalmente cuando hacemos estos cambios, los clientes lo valoran mucho. Tenemos mucha afluencia de clientes y muchos clientes nuevos que vienen y muchos clientes históricos que nos agradecen porque de alguna manera estamos invirtiendo para que ellos puedan comprar mejor y eso siempre es bienvenido por la gente. Es como yo digo, venir a este supermercado es como hacer un paseo. Bueno, claro, es así. Acá lo que queremos es que sea un paseo gastronómico y también con el home que sea un paseo para lo que es la decoración de la casa y que en definitiva uno pase un tiempo acá de su día, pero lo haga de manera agradable, con un buen servicio y con una buena propuesta. Guillermo, repasemos los horarios para que la gente venga, para que se acerque, para que conozca también que ahora el horario es mucho más amplio. Este local abre 7 y media de la mañana, 8 de la mañana ya está abierto, hasta las 22 horas todos los días. Este fin de semana estamos hasta las 24, hasta las 0 horas. Hacemos un horario extendido para que la gente pueda venir y disfrutar. Así que este fin de semana aprovecha, además tenemos un programa especial de ofertas y de descuentos que van a ser exclusivamente para este local y exclusivamente por este fin de semana donde hay productos de frescos, productos de gran consumo y muchos productos de diseño para que la gente pueda, además de venir a visitarlo, comprar algo. Lo que está bueno de cerrar a las 12 de la noche, a las 24 horas, es que para el que se quedó ahí medio dormido, para el que todavía no tuvo hambre muy temprano, tiene tiempo para venir a cerrar. Va a tener tiempo, va a poder disfrutarnos, que no se estrese, que vamos a estar atendiéndolo y que vengan cuando quieran, porque realmente a nosotros es un placer recibirlos en casa. Muchísimas gracias, Guillermo. Un placer y gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes y los invitamos a que vengan a conocer este paseo, esta experiencia única en el nuevo concepto Fresh Market aquí en Porta de Shopping. Sin duda que sí, Cami. Precioso. Muchísimas gracias por la sugerencia. Realmente sí, es un paseo, ¿no? Además, hay tanto espacio, tanto look, tantas cosas lindas que podés haber. Te vas a comprar algo de comida y vos ves algo para la decoración que seguro te llevás. Claro, cambió totalmente, ¿no? Como la experiencia de ir al supermercado. Lo mismo que van mamás y papás. Claro, obvio. Muy bien, me voy a levantar y voy a mostrar el look del día de hoy.